Gracias, aquí estamos con el calendario de carreras para este fin de semana feriado, el día lunes, por lo que va a haber actividad sábado, domingo y lunes. El certamen argentino de motociclismo, el CAM, iba a correr sábado y domingo, pero como hay pronóstico de lluvia, ellos corren en circuito de tierra, decidieron hacer la actividad domingo y lunes, para dar una posibilidad más y no suspender la programación. Ya vamos a estar con el zonal, arrancamos con la actividad internacional, Fórmula 1, Gran Premio de Gran Bretaña, se corre este fin de semana en el trazado de Silverstone, en Inglaterra, hoy ya se desarrollaron los entrenamientos libres, el más rápido, el puntero del campeonato del mundo, Sebastian Vettel, que en la semana cumplió 31 años, se quedó con Ferrari, con el mejor lugar en el entrenamiento de este día viernes. Mañana sábado la clasificación, el domingo la competencia 10 y 10, Televisa Fox para la República Argentina. Hablando de la Fórmula 1, hoy se cumplen 60 años de la despedida del 5 veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio, del automovilismo deportivo. Después de haber conquistado 5 títulos en un gran premio de Reims en Francia, hace 60 años corría su última competencia. En el orden nacional para este fin de semana vamos a tener el TN compitiendo en Posadas Misiones, Televisa, Deporte B y Canal 7, la televisión pública. En tanto, la clase 2 y 3 correrán así con pilotos de toda nuestra región. La Top Race va a correr en el trazado de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero. Va a venir todo televisado sábado y domingo a través de TIC para sus señales. En tanto, la actividad regional nos indica que en el Cerro La Matanza, Victoria Entre Ríos, va a haber actividad mecánica para las categorías del Cerro que corren las categorías de autos. Una de ellas el TC 1600 Clase B va a correr con pilotos invitados, el resto con titulares. En Rafaela, en la Perla del Oeste, va a correr el Córdoba Pista. Por primera vez, las categorías del Córdoba Pista de Apicer más la Fórmula Renault Plus estarán corriendo en el trazado de Rafaela. Viene televisado para nuestra pantalla el domingo a partir de la hora 13 en Acelerando en América Sport, por nuestro canal, por nuestra empresa. Viene todo televisado desde Rafaela, el Zonal Córdobés. Y ahora nos vamos también a la provincia de Córdoba con estas imágenes. Romina, con las agrupadas federadas. Mirá, así están en el Juan Oria de Marco Juárez, el Misset, una de las categorías, y la clase 1 van a correr con pilotos invitados. Ya en estos momentos, en este día viernes, hay entrenamientos de algunos pilotos. Ya están armándose los boxes, toda la logística de agrupadas federadas que va a correr en el día de mañana y el domingo van a estar compitiendo por el certamen santafesino de la especialidad en este escenario con agrupadas federadas. Clase 1, Promo 850, Misset 1400, la Fórmula, el Turismo Agrupado Clase 2, la 1600 y el TC 4000 del Sur. Se estima que va a haber un parque de 100 máquinas para agrupadas federadas. Esta es la quinta fecha del torneo. Se corre ya el torneo en mitad de campeonato. Todos los campeonatos están muy disputados. Nosotros vamos a estar presentes tanto mañana sábado como el domingo en la transmisión interna y a través de 96-7 el domingo después de las 12 del mediodía llevándoles a todos el automovilismo deportivo a todo el cordón industrial. Agrupadas federadas, eso es lo que se viene este fin de semana bajo la cobertura de rueda a rueda. Nosotros con el automovilismo estaremos volviendo la semana próxima con el calendario de carreras, como siempre, con las principales informaciones del mundo del automovilismo deportivo. Que tengan un excelente fin de semana.